Dame por Dios tu bendición Madre querida, ruega por mí al Creador Tú que estás en la mansión de este trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue al corazón Tú que estás en la mansión de este trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue al corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Tú que estás en la mansión de este trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue al corazón Tú que estás en la mansión de este trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue al corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión